Vamos a continuar cerca de estos temas sanitarios. Las últimas 18 pruebas que se han realizado en relación a la enfermedad de la viruela del mono o la viruela símica han resultado negativas. Así lo informaron las autoridades del Ministerio de Salud Pública. Veamos la historia. En tal sentido, el ministro de la entidad sanitaria valoró el comportamiento de la población relativo al cuidado y protección que ha venido asumiendo. Porque acuérdate que es un contacto directo, tiene que haber una relación directa con las personas y parece que ya con todo lo que se le está explicando, la gente está tomando las medidas. Y de esa manera no tenemos hasta ahora mucho control si tenemos. No tenemos nuevos casos. Los 18 sospechosos de fin de semana y de inicio están negativos. Rivera exhortó a las personas a acudir a un centro de salud en caso de sufrir picadura de algún insecto. Lo que tenemos que hacer es cualquier picada porque la misma persona que ha sido picada no te demuestra cómo fue. Cualquier picada, cualquier herida, tú debes ir a dónde. A una emergencia, no tocarla, no manusearla porque se te infecta. Entonces no es solamente decir que hace dos o tres días pasó o no. Inmediatamente te ocurra cualquiera. Por ejemplo, la gente tú ves que sabe muy bien que si ocurre una mordadura de un perro o una arañaza de gato, van de una vez. Inmediatamente una persona se presenta con alguna picadura, se le da seguimiento. Una vigilancia epidemiológica sostuvo. La persona, si tú molestas a un insecto, molesta a una vip y tú vas a que te pica. Pero ellas están en su hábitat, no es que están viniendo para la ciudad, están en su territorio. Y nosotros tenemos que tener en cuenta cuando vamos a su territorio de no molestarlas, vamos a suponer. Pero normalmente, obsérvalo. Una araña que tú hagas presencia, regularmente se aleja. Danes Rivera, ministro de Salud Pública, dijo que la araña violín ha estado siempre en el país. Esther López, Central de Noticias.